Noticias Provinciales. El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, encabezó la inauguración del Banco de Leche Materna en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes. Estamos contentos porque es un avance muy importante para el sector neonatal. Esta es una estrategia que se suma a las otras para combatir la mortalidad infantil. Una inversión importante por parte del Ministerio orientada a esto. Yo quiero recordar que hay probablemente 4 o 5 provincias que tienen este tipo de servicio. Y bueno, por supuesto con la conformidad de todo el equipo neonatal y están sumamente convencidos de la importancia de esto. ¿A cuánta gente beneficia más o menos? Bueno, básicamente a los internados de neonatología. Recordemos que un neonato muchas veces o la mamá no puede darle la teta porque el neonato es muy chiquito. Imaginemos un chico de un kilo 100 o un kilo 500 que no tiene el vigor suficiente como para succionar. Entonces la idea es de que las madres se saquen la leche por procedimientos sumamente modernos. Pero también que haya donaciones externas. O sea, madres que están amamantando y que tienen ganas de donar su leche para alimentar a los chicos es fundamental. Eso tiene una gran incidencia sobre todo en una de las patologías que muchas veces comprometen la vida de los neonatos que es la sepsis, las infecciones. Una sala de internación quirúrgica en el hospital Vidal es la tercera que estamos inaugurando con esta característica. Si ustedes tienen determinada edad se van a acordar de los viejos salones, de las viejas salas comunes de internación que existían en este hospital. Hoy se han ido transformando en salas modernas con boxes de dos camas cada uno, con cada uno con sus baños y con todo lo que tiene que tener, salida de oxígeno, etc. Y dándole privacidad e individualidad a las internaciones que hace a la dignidad de los pacientes. Se continuó con la inauguración y remodelación de los hospitales. También hace poco estuvieron en el geriátrico y ahora aquí. Sí, efectivamente. Pronto estaremos inaugurando, cuando nos diga el señor gobernador, inaugurando el servicio de laboratorio del hospital Escuela. Pegado está también y estamos gestionando conseguir los sillones de diálisis, una nueva diálisis en el hospital Escuela. Al mismo tiempo se está trabajando muy fuerte en la ampliación de la terapia intensiva. Ustedes pueden ir a ver que están trabajando a full, una terapia intensiva que va a duplicar la cantidad de camas. Y mientras tanto seguimos trabajando también paralelamente en planificación, que es la construcción a futuro de un moderno quirófano, una batería de quirófano, de alrededor de ocho quirófanos, de los cuales uno o dos van a ser híbridos o inteligentes. Gracias. Gracias.